Good morning to you, good morning to you, this will be a very special day. Reflejada en sangre, pero no en sonograma. No entiende cómo eso es posible. Y la otra persona que me escribe que si tomarse dos vasitos de whisky al día, no hace daño. Y hace la pregunta porque dice, yo me tomo, esta pregunta me la envía Soki, una persona que conozco y me está hablando de una pareja amiga de ella, que se las toma y no me afecta para guiar, no me afecta nada, yo funcionó lo más bien. Hay que analizarle el proceso. El alcohol es un tóxico. Si usted coge alcohol así, le prende un fósforo, se prende y crea un fuego. Es un tóxico, es una sustancia de polonodores tóxicos. El cuerpo al recibirla tiene que eliminarla, destruirla. El destruirla crea toxinas secundarias. El alcohol tiene varios efectos negativos. Cada vez que uno se da un palito de alcohol, cualquier cosa destruye millones y millones de células cerebrales a la vez. No importa. Eso se sabe. Esas células cerebrales se destruyen y no vuelven otra vez. Después de una vida tomando alcohol, vamos a ir deteriorando el sistema neurológico. Entre ellos, se cree que puede haber factores de Parkinson's, el Alzheimer's, degeneración senil temprano. Todas esas cosas, ese cerebro nada más. El alcohol afecta el hígado. El alcohol afecta el riñón. Así que, cada uno de las personas, unos nacen, yo conozco familias que tienen la tendencia de desarrollar cirrosis y simplemente doler el alcohol. O sea, hay algo en esa persona que no puede tomar el alcohol porque desarrollan cirrosis. Y a otras no le pasa nada. Pero entonces, esa misma otra familia se le dañan los riñones. Así que, usted se está hablando de la ruleta rusa. En este caso, la ruleta alcohólica de Puerto Rico. Así que, si yo tengo tres órganos vitales en mi vida, que yo los puedo dañar con el alcohol, y poco a poco eso es acumulativo, no tiene sentido consumir alcohol para relajarse. Y lo común es que la persona que toma alcohol también te consume mucha grasa. Sí, ¿no? Se desmadra. El sistema se desmadra. Uno pide el control, uno acaba picando cosas que no comería normalmente. Entonces, todo ese... Y segundo, los factores emocionales, las pérdidas de control, el exceso de sexualidad que puede ocurrir asociado con el alcohol, muchos de los problemas que tenemos, y las consecuencias de hijos fuera de sitio, en un momento dado. Estamos hablando de complicaciones bien severas. Y entonces, los peligros de accidentes, de guiar, de guiar... Hay excusas, pero no hay manera de justificar alcohol. El problema de la próstata, cáncer de vejiga, con alcohol y próstata, es data científica. Y por ahí podemos seguir muchas cosas más. Y se habla del vino, se habla de que una copa de vino ayuda por el resveratrol que contiene, que ayuda, pero... Pero es el resveratrol y no es alcohol. Es el resveratrol, no es whisky, porque ahí está preguntando de whisky. Y para eso tenemos vino sin alcohol, muy buena calidad, champán sin alcohol, cerveza sin alcohol. Si a usted lo que le gusta es el hábito, el saborcito, comerse una pizza con una cerveza, mire, sabe igualito, esa cervecita viene y usted la toma, tiene el sabor. Ahora no tiene ese efecto secundario de achocar la mente, o de hacer un efecto cerebral, pues... Ahora mismo hay vinos sin alcohol, que son vinos que los han procesado, igual que procesan todos los vinos con alcohol, pero luego los pasan por osmosis. No son jugos. Ajá. Los pasan por osmosis y le sacan el alcohol. Y le sacan el alcohol y vos querés ver eso. Evaporan el alcohol, lo cambian de envase y entonces sale el vino con todas las características del vino. Es igual que el agua, el agua destilada, fíjate que el agua destilada te sabe mejor que el agua de la pluma. Pues asimismo, el vino destilado ya, después que se ha hecho vino, se pasa por el osmosis y se vuelve a destilar, se le quita el alcohol y sabe mejor, mucho mejor para ese vino añejo que el vino común y corriente que tiene alcohol. Así que cuando se habla de vino, no se está hablando de whisky. El whisky es alcohol puro, alcohol etílico casi al 90%, 85, 90%. El amigo de la cirrosis hepática. Bueno, ese de la cirrosis, pues hay que buscar las causas ahí. Hay que ver porque fíjate que la preocupación de él es que no le sale en unos análisis y en otros sí le sale. Hay que ver, hay que ver, ese es un cuadro que tiene que ser analizado en la oficina del médico. Porque por la información que nos está dando, es imposible tú poder determinar qué causa y qué posibilidades tiene. Ahora, déjame decirte, en medicina natural, el hígado es uno de los órganos que más rápido se recupera. Y en la convencional también, doctor. ¿En la qué? Uno puede sacar tres cuartas partes del hígado y se genera todo el hígado. Tiene poder de recuperación y de regeneración. En un año, mire, en un año se regenera el hígado, en un año se regenera el páncreas, en un año se regenera el sistema digestivo completo. En un año yo vi desaparecer divertículos de gente que tenían ese colon lleno completo de divertículos y se dan desaparecer divertículos en el esófago inclusive en menos de un año. O sea que en un año, un año bien trabajado, sin que la persona haga desarreglo siguiendo el tratamiento al pie de la letra, la parte completa del sistema digestivo, incluyendo hígado, vesícula, órganos digestivos, etcétera, se reestructuran completamente nuevos. O sea que una persona que quiera, por ejemplo, que esté padeciendo de cualquiera de estas condiciones y quiere de verdad curarse, que quiera de verdad curarse, que esté interesado en curarse en el ayuno sustentado, en un año lo logra. Gracias. Tengo aquí una persona que me pregunta, estaba dirigida al doctor Almena. Perdóname, perdóname. Eso es suponiendo y descartando problemas emocionales o familiares graves, porque si la persona está envuelta en problemas de familia, problemas emocionales graves, entonces la recuperación puede ser muy lenta. Tengo una aquí que me llega para el doctor Almena. La persona dice que se encuentra y siente que está en perfecto estado de salud en cuanto a su cuerpo, no tiene dolores en ningún lado. Que si es recomendable, sintiéndose bien, visitar a un quiropráctico. Siempre es recomendable, es importante, siempre le decimos a los pacientes, no le estamos diciendo que usted necesita cuidado, estamos diciendo que usted necesita una evaluación y se verifica en qué condición está especialmente la columna vertebral y se puede beneficiar de cuidado quiropráctico. No nos va a hacer, a lo mejor, que necesite una frecuencia intensa, pero siempre es bueno ajustar la columna, porque la columna vertebral siempre está sufriendo el estrés diario, estar sentado todo el día. Mucha gente trabaja en computadora, que es la herramienta de trabajo más dañina que hay. Es guiar. Todos sabemos que en Puerto Rico hay dos o tres hoyos en la carretera. Y entonces cuando uno va en el carro y coge un hoyito de eso, donde se refleja también en la columna vertebral. En el cuello. Y entonces, pues, sí es bien beneficioso porque la tensión que puede haber en la columna vertebral y en el cordón espinal no necesariamente tiene que dar un dolor, pero como afecta el sistema nervioso puede afectar alguna función de un órgano músculo, un tejido. Eso me trae a mí el comentario y vos preguntas. Muchas veces hacemos ciertos movimientos en el trabajo, en la computadora, como usted dice, trabajando en el patio o conduciendo, lo que sea. Y entendemos que estamos bien, pero sí nos estamos lastimando y no reaccionamos en ese momento hasta que no sea acumulativo y el dolor sea mayor, ya con otras consecuencias. Si vas al quiropráctico continuamente o periódicamente, te puede hacer esos ajustes evitando llegar al dolor. Hay que tener en cuenta que la cabeza no tiene ningún hueso que la sostenga. Lo que hay son unos huececitos, uno pegado del otro que se mueven y la sostienen. O sea que el peso de la cabeza constantemente está moviéndose, está afectando esos huececitos que la sostienen erguida. Y que doctor, que la cabeza es la que más pesa en el cuerpo. Exactamente. La cabeza es la que tiene mucha barriga, pues pesa mucho ahí, pero la estructura normal, lo que más pesa después es la cabeza. El que tiene la barriga grande es por cabezón, por no seguir consejo. No seguir consejo. No se refiero a que tiene la cabeza grande. Es por cabezón y no seguir consejo. Tengo hígado graso, estoy tomando milk frizzle y diente de león. Me siento mejor ponerme la progesterona por el área del hígado. ¿Me ayuda? Pero no dice lo que está comiendo. No, para nada. Y todo eso le ayuda, sí, le ayuda a ponerse la progesterona en el área del hígado. Está muy bien, hay que felicitarlo porque está tomando el diente de león con el milk frizzle. Pero no, lo más importante ahí es lo que él coma todos los días para que, que es lo que le toca procesar a ese hígado. ¿Ah, doctor? Me escribe la persona que tiene la cirrosis hepática y me dice, yo usaba todo tipo de drogas y alcohol. Ya no lo hago hace cuatro años. Para que usted vea cómo los resultados son acumulativos, como dijo el doctor Iván Figueroa, que muchas veces no nos percatamos de eso. Saludo, dama de 53 años, usa la progesterona y le llega la regla en par de días, aunque ya haya pasado de ella. ¿Es posible? Eso usted lo ha dicho anteriormente, que es lo que el cuerpo se... Hemos hablado de ese tema, pero como cada caso es distinto, ella lo mejor que puede hacer es pedir una cita en el instituto y evaluarse, o quizás el doctor le pueda hacer una evaluación también acá, porque hay que ver la razón por la cual está ocurriendo eso. Si es una patología o si es sencillamente que el organismo está depurándose. Así que hay que determinar causas. Me están preguntando también que si el exceso de... Sí, como el abogado dice regla 6. Sí, vamos a regla 6 a ver si encontramos causas. El problema aquí es que vamos a encontrar causas muchas veces, doctor. Sí, siempre hay causas. Sí. Ayer presentaron en un programa a las 11 de la mañana en Mesa Redonda, hablaron sobre la tiroides. Me gustaría verlo de nuevo, pero no lo encuentro en YouTube. Todavía. Hoy mismo se lo vamos a poner ahí, en YouTube. Lo que pasa es que son muchos los programas y los subimos diariamente para que puedan disfrutar de los mismos, pero son muchos. Ya hoy o mañana ya debe estar ahí. Ya debe estar ahí puesto. Me pregunta una persona aquí que si el ayuno sustentado se debe hacer en el desayuno, en el almuerzo y la cena. Obviamente es un televidente nuevo y con todo respeto, y le agradecemos que esté con nosotros. El doctor le dirá, pero le quiero decir antes que él hable, el ayuno sustentado es un estilo de vida, no es un plato de comida. Es un estilo de vida completo, doctor. Sí, en el caso específico, justamente estoy haciendo un escrito en el cual trabajé, esta madrugada trabajé, antes de venir para acá mucho rato, y lo tengo fresquecito en la mente. Estaba hablando aquí con el doctor del índice de saciedad, el índice glucémico y el índice digestivo de los alimentos. Que en el ayuno sustentado se expresan esos tres elementos de la nutrición. Y en el ayuno sustentado se toman en cuenta esos factores para crear un estilo de alimentación en el cual la persona ayuna de todo lo que hace daño, de todo lo que afecta el cuerpo y solamente come aquellas cosas energéticas y nutricionales que pueden ayudar para que el organismo se reestructure. Esa reestructuración o regeneración celular, se puede llamar de las dos formas, es una reestructuración que el sistema inmunológico ordena hacer en todas las fases donde ha habido lesiones, patologías, más bien irregularidades, enfermedades, situaciones, defectos, defectos, pueden ser hasta defectos que se hayan creado como consecuencia, como por ejemplo una hernia esofágica, lo que sea. El cuerpo tiene la capacidad de regenerar todo, incluyendo los huesos rotos, fíjate que uno dice, mira, hoy día pues le ponen tornillo y cosas, pero cuando no había tornillo y tuerca y cosas para los huesos y varillas, se usaban para los carros, pues la gente se enllezaban en la pierna y la inmovilizaban y después de un tiempo todo eso se pegaba y se arreglaba de nuevo, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que el poder curativo de la naturaleza es mayor y es poderosísimo, pero asimismo como de poderosa es nuestra vida, como late nuestro corazón en el pecho, ¿verdad? Y bombea la sangre a todas las áreas, pero básicamente sí hay reestructuración celular bajo los efectos de ese cambio en la alimentación. Muchas gracias, doctores, por toda la información que han compartido con nosotros. Tengo muchísimos mensajes de texto que se consultarán en este y otros programas de la programación de Tiva TV, que les repito, 24 horas al día, todos los programas producidos aquí en nuestros estudios de Tiva, en San Juan de Puerto Rico, con mucho cariño, mucho amor para todas las personas en Puerto Rico y en el mundo entero que nos acompañan a través de la internet. Los que están fuera de Puerto Rico, que también quieran tener el libro con nuestra receta, pueden escribir a BioChuck o llamar a BioChuck o por internet BioChuckStore.com y ahí puede ordenarlo y le harán llegar su libro a donde usted quiera. Mire, yo fui a BioChuck el viernes con mi hermana a comprar unos suplementos que el doctor me había recomendado para una tía mía que vive en Atlanta y fui el viernes bastante tarde. Y me dijo, pues Jorge, aquí están, me los pueden enviar, se los enviamos, pero salen el lunes porque ya el correo vino. Yo digo, pues está bien, el lunes mi tía en Atlanta recibió los productos el lunes, parece que salieron el mismo viernes, yo no sé qué hicieron, pero llegan inmediatamente, le llegó todo. Eso lo pueden hacer todos ustedes, no importa en qué parte del mundo usted se encuentre. Comiencen un buen fin de semana, busquen hoy el libro y mire, aquí le pongo lo nuevo. Toda la información de los test está disponible en BioChuck, es un documento extraordinario, yo creo que todo el mundo lo debe tener, no espere a que se agoten, nos consiguen en BioChuck, en Río Piedra y en Yauco y hagan la receta y me envían, envíame la foto de lo que hagas de aquí para yo verlas aquí. Que tengan un lindo y excelente fin de semana a todos y los esperamos el próximo lunes, como de costumbre, hay que decirlo tempranito en la mañana y nuestras repeticiones durante el día. Excelente fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!